Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anais para todos ustedes que son nuevas por aquí. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga, siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Este video es algo que nunca pensé que iba a hacer. Es algo que nunca en mi vida pensé que iba a vivir. Yo sé que yo hago videos en YouTube y todos en YouTube quieren subir en YouTube, tener como una comunidad en YouTube y tener como suscriptores y todo eso. Pero yo nunca pensé que me iba a pasar a mí. Yo llevo cinco años haciendo esto de YouTube y nunca en mi vida pensé que estaría aquí en este momento. Yo hago YouTube para tener memoria de mi familia, de recuerdos de mis hijas. Le doy gracias, muchas, muchas gracias a Dios que empecé a hacer esto hace cinco años porque tengo videos de la barba, tengo memorias de él, tengo videos que le puedo enseñar a Matías porque Matías pues no lo conoce, no sabe quién es su papá, no tuvo ese privilegio de vivir y disfrutar de él. Entonces le doy gracias a Dios por todos los videos que tengo que le puedo enseñar a él en un futuro. Entonces, solo no tengo palabras en cómo empezar este video, sino solo diciéndoles muchas, muchas gracias de todo mi corazón. Yo sé que ya se los he dicho en otros videos, pero de todo mi corazón. I am humbled. No sé cómo se dice en español. I am humbled. Que todos ustedes se están suscribiendo a mi canal y están haciendo este sueño realidad. Están haciendo este sueño de la familia Spanglish una realidad. Es algo que no me la creo. Pero es algo que yo pienso que estoy en un sueño y me voy a levantar y voy a estar a donde estaba hace una semana. Siento como que alguien hackeó mi cuenta y se están metiendo en mi cuenta y por eso están saliendo muchos suscriptores. No me la puedo creer. Es algo que todavía no me la creo. Es I am in disbelief que esto me está pasando a mí en mi canal. Primeramente, toda la honra y la gloria se la doy a Dios porque sin Él, sin Él, no estaría yo aquí. Yo sé que Dios... Yo he tenido mis momentos familia Spanglish donde he querido dejar de hacer los videos. Tengo a mi amiga del canal de The Coca Life que he platicado con ella y le digo ¿Para qué hacer los videos si solo tengo como una, dos o tres vistas? Y siempre me decía, Echa, ella me decía, Échale ganas, síguelo haciendo. Es para la memoria de tu familia, para tener los recuerdos. Y es cierto. Entonces, por eso yo lo hacía. Pero sí tenía muchos momentos que quería dejar de hacer YouTube y yo le decía a Dios que por qué otras personas podían agarrar suscriptores y yo se me hacía súper difícil agarrar suscriptores. La barba sabía que este era uno de mis sueños porque yo empecé YouTube con la barba. Yo empecé a hacer los blogs con Él. Entonces, Él sabía de mis sueños. Él me apoyaba, me compraba mis cámaras, me compraba mis luces, me compraba mi tripié. Tengo muchas, muchas cosas, mucho equipo y yo invertía mucho dinero y no tenía los suscriptores. Entonces, este es un sueño que yo he estado viviendo por mucho tiempo y como una amiga mía me dijo que ahora es mi tiempo, ahora es mi tiempo, que Dios está haciendo esto posible por mí y es como que el tiempo de Dios es perfecto. Él me hizo esperar cinco años para que yo pudiera estar viviendo este momento. Me preparó cinco años para yo estar aquí este día y agradeciéndole a todos ustedes, a todos ustedes que se están suscribiendo al canal. Es bonito cómo trabaja Dios. Yo no sé cómo hay mucha gente en el mundo que no cree en Dios porque Dios trabaja a su momento. hace a uno esperar lo que tiene que esperar, hace a esa persona entender y aprender a tener paciencia en la vida porque lo que va a pasar en tu vida va a pasar al momento que Dios quiere. Entonces, yo le doy las gracias a Él, le doy las gracias por toda la paciencia que me dio todo el trabajo que me hizo aprender, todos los pasos, todos los momentos en mi vida que tuve que tener que pasar yo para estar en este lugar, a este momento, para estar viviendo este sueño ahorita, para estar viviendo esta realidad, este logro y todo este amor que estoy recibiendo de cada uno de ustedes. Entonces, es muy bonito, como les digo, no me la creo todavía, no tengo palabras, no tengo nada, no sé cómo expresarme de la gratitud de lo que yo siento por debajo de agradecimiento a cada uno de ustedes. muchas de ustedes me han escrito, me han escrito sus historias, me han escrito bonitas, bonitas palabras. Yo sé que a muchas no se los contesto, yo sé que a muchos no puedo contestarles porque son demasiadas, demasiadas historias. Nunca en mi vida he recibido tantos comentarios y los leo, me tocan el corazón, muchas historias de ustedes me tocan el corazón. es como que han impactado mi vida, han impactado mi corazón con todas esas historias que me han dicho. Todas esas bellas palabras es como que a mí me da más fortaleza para seguir adelante porque en mi día a día, Familia Spanish, nadie me dice esas cosas. En mi día a día, mi vida es como que como normal. Nadie viene y me dice, mira, tú eres una guerrera, tú me das fuerzas, tú eres valiente, tú eres un ejemplo de Dios, se ve como Dios vive en ti. Nadie en mi vida día a día me dice esas cosas. Entonces, como para oír eso de ustedes, de gente que que apenas me está conociendo es algo bonito porque eso es lo que yo quiero ¿cómo se dice? Yo quiero que eso se vea en mi canal, cómo Dios trabaja a mí, cómo Dios trabaja en mí, cómo yo vivo para Dios, cómo yo vivo para hacer lo que Dios quiere en mi vida, para que, cómo, yo quiero que se vea la paz, yo quiero que se vea la alegría, el amor en mi canal y me alegra mucho que muchos de ustedes están viendo eso en mi canal. La mi humildez es mucho, 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 Familia Spanish, pero les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que está haciendo este sueño realidad y quería venir aquí a hacerles este videíto súper rápido para agradecerles, para darles las gracias y lo último que voy a decir es súper raro que ese video de mi esposo en cómo yo cuento su historia de él, en cómo él falleció el día que él falleció y en los momentos que yo viví en esa semana que, pues, él tuvo su accidente, se me hace mucho raro, se me hace muy raro que ese video se hizo ver por todo YouTube porque ese video yo lo puse hace 10 meses, ese video yo lo puse cuando la barba cumplió el año de su fallecimiento y de todos mis videos porque yo tengo 300 y algo videos en mi canal, se me hace raro cómo ese video se se hizo ver en YouTube, a veces pienso que es la barba trabajando del cielo que me está ayudando, que me está ayudando para que se haga este sueño realidad porque él sabía cuánto yo quería esto en mi vida él no se cansaba de oírme hablar de YouTube de hablar como yo quería hacer YouTube y tener mi comunidad en YouTube entonces como que siento que él está trabajando allá arriba con Dios él está diciendo a Dios que me ayude a lograr este logro en mi vida entonces sí yo pienso que él tiene algo que ver porque no sé porque ese video empezó a salir como recomendación a personas en YouTube no lo entiendo no sé cómo fue posible de todos mis videos ese fue el video que muchas de ustedes conocieron en mi canal entonces sí familia spanglish muchas gracias de todo corazón ay Dios yo soy bien llorona por eso no puedo hablar muchas gracias de todo corazón de veras de todo mi corazón muchas gracias por hacer este sueño posible para mi familia y para mí y de aquí para adelante vamos a seguir con esto de YouTube vamos a seguir haciéndoles videos vamos a seguir hablando de cómo yo vivo mi día a día mis mis ups and downs en mi vida desde que pues falleció mi esposo y también último última cosa que les quiero decir antes que se termine este video porque lo quería hacer cortito pero ya llevo 11 minutos hablando la última cosa que quiero sacar de mi corazón es que yo siento que Dios está haciendo esto posible porque yo siento no les miento desde que la barba falleció yo quería yo sentí en mí que algo en mí quería como yo no sé cómo explicarlo pero yo quiero desde que él falleció dije dije que mi propósito en la vida iba a ser hablarles de la historia de él de mi historia con él de tratar de ayudarles a otras personas que están que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando o han pasado como dar mi testimonio pero ayudar a personas en la vida pero también involucrar a Dios en cómo Dios también trabaja en la vida de uno cuando uno está en sus momentos más difíciles porque muchas personas cuando pasa cosas así le echan la culpa a Dios todo es que por qué Dios me hizo esto por qué Dios hace esto por qué si yo soy hija de Dios tengo que pasar por estos sufrimientos y lo que les voy a decir lo último que les voy a decir es que solo porque somos hijas de Dios solo porque somos hijas de Dios solo porque somos creyentes de Dios solo porque somos cristianos o creemos en Dios o vivimos una vida como que la vida que Dios quiere no significa que no vamos a sufrir en la vida no significa que no vamos a tener sufrimientos en la vida pero esos sufrimientos que vamos a vivir se hacen más más fáciles más fáciles en vivir y sobrepasar porque tenemos a Dios a nuestro lado entonces yo siento que ese es mi propósito esto es lo que Dios quiere que yo haga que hable de él que hable de cómo él trabaja en las personas en sus momentos más difíciles y sí por eso yo pienso que me está pasando esto estoy viviendo este momento porque Dios tiene un plan para mí y yo voy a vivir el plan que él tiene hasta el momento que él diga mira Anaís ya se acabó aquí se termina ahora otra cosa entonces sí familia Spenglish aquí voy a terminar este video muchas muchas gracias no me voy a cansar de decirles cada uno de los días muchas muchas gracias y bienvenidas a la familia Spenglish bienvenida a nuestra comunidad bienvenida a nuestro canal porque este es nuestro canal no es canal solo mío es nuestro canal y como siempre les digo que Diosito me las bendiga me las cuide me las guarde a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video bendiciones bye